Hola, estoy profundamente agradecido por Dios, por todo lo que Él ha estado haciendo y pues que gran bendición estar aquí juntos una vez más hermanos reunidos y escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios, Amén. Vamos a abrir la Biblia, por favor, abrazo Biblia, Reos capítulo 12, versículos 1 a 3 y luego nos vamos a pasar a los versículos 12 al 14 del mismo texto de Hebreos. Un hombre preguntó hace un tiempo, ¿cómo explica usted el hecho de que Mahoma comenzara su labor 600 años después de Cristo y que ahora haya plantos mahometanos? Suele suceder la misma pregunta hoy en estos tiempos. Y la cosa es que hay mucha gente que ha estado inventando sus propios dioses, sus propias religiones, sus propias creencias. A la vez nosotros podemos pensar o el mundo puede pensar que ellos están dominando o en otras palabras que ellos están pudiendo más que nuestro Dios. Dios, el gran Dios de los ejércitos, Jehová, Dios Todopoderoso. Entonces, cada vez son muchos, más y más las religiones que se están levantando. Esto sucede porque ellos no tienen temor al Dios viviente, no tienen temor al Dios verdadero y al Dios de todos los dioses. Así es que el hombre está preguntando, ¿cómo explica usted el hecho de que Mahoma comenzara su labor 600 años después de Cristo y que ahora haya tantos mahometanos? Le contestó, un hombre puede ser discípulo de Mahoma sin tener que negarse, sin tener que llevar ninguna cruz. Puede vivir en el pecado más negro e inmundo. Pero si un hombre quiere ser discípulo de Jesucristo, debe dejar el mundo, tomar su cruz y seguir al Señor. En otras palabras, tenemos que vivir una vida santa. Tenemos que vivir en santidad. Decirle no al pecado. Decirle no a la incundicia. Decirle no a la contaminación. ¿Cuánto dicen amén? Porque no estamos sirviendo a una idolatría, a una religión, a una falsa religión. Estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Y tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Si usted le gustaría que su vida cambiara, de este momento, de un instante para otro, usted tiene que ser obediente, entregar su vida a Jesucristo, buscar a Cristo lo más pronto posible y vivir solamente para Él. La iglesia y cada miembro debe guardarse en la santidad. Es muy importante, el texto que vamos a leer dice que sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Así es que, si usted quiere vivir una nueva vida, tiene que buscar apartarse de la contaminación, de la incundicia. Estos temas fueron uno de los primeros que yo escuché cuando recién llegué a Cristo, a la iglesia, hace 11 años. Y me entregué al Señor y decidí vivir para Él, confiar en Él, creer que Él me iba a ayudar. Y esto puede suceder cuando tú y yo nos apartamos del pecado. O sea, una cosa, Dios da el poder para vencer el pecado. Dios da el poder para poder vivir una vida santa, una vida limpia. Quiero predicar en esta noche tarde una iglesia que se guarda en la santidad. Hebreos capítulo 12, de 1 al 3. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos escorra y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, me dicen en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso, no se cansen ni se desanimen. Hebreos 12, 12 al 14. Así pueden renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho, para que salen el pie que está poco y no se cuelza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Una iglesia que se guarda en la santidad. Y vamos a ver primeramente, la obediencia perseverante por fe en Cristo. Porque el versículo 1 del texto dice, Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Algo que nos ayudará, sin lugar a dudas, hermanos, es la obediencia, perseverancia, y la fe en Cristo. ¿Sabe una cosa? Todos, hermanos, estamos en la misma carrera cuando dice la mente. Todos estamos con una misma visión, con un mismo enfoque. Y ese enfoque, hermanos, es un día encontrarnos con Jesucristo. Ese enfoque es apartarnos del mundo y vivir solamente para el Señor. Así es que tiene que ver este tema con la perseverancia. Tiene que ver con la fe, mis hermanos. Tiene que ver con la obediencia. Tenemos un mismo enfoque. Un punto muy importante y muy claro. Como dice el texto, que estamos rodeados de muchas personas. Estamos rodeados con hermanos. Que también creen igual que tú y que yo. O sea, creen en lo mismo, creen en Jesucristo. Y en la misma fe, mis hermanos. Y tenemos que poner atención a estas palabras. A mí que estamos rodeados de gente que cree y que tiene la misma fe que tú y que yo. No hay ningún justo desamparado. Todo esfuerzo vale la pena, hermanos. Se dice que el tiempo invertido en Dios jamás será tiempo perdido. Por eso dice el texto que hay tantas personas que han demostrado. Y yo creo que siguen demostrando sus verbas. O sea, nos demuestran cómo es que sí se puede, mis hermanos. Nos demuestran cómo es que vale la pena servir al Señor Jesucristo. Y yo creo que tú y yo hemos visto esos ejemplos. Hemos visto ejemplos de hermanos que por años han estado perseverando, luchando. Y él tenía una fe, mis hermanos, y ahora vemos su vida bendecida. Y no estamos hablando de cualquier fe, sino una fe en toda la extensión de la palabra. Una fe impredecible. Una fe que fue a montañas. Porque la Biblia dice que tenemos que tener fe como un gran de mostaza para poder ver cosas grandes, cosas sobrenaturales. Aún cuando todo está oscuro, mis hermanos, Dios puede darnos la victoria. Cuando dicen, a ver, esto sucede a través de la fe. Cuando tú y yo confiamos y creemos en Dios. En vez que otros están firmes y perseverando en la misma fe. Hermanos, y que no se rinden, eso nos motiva, eso nos impulsa. Ahora, iglesia, no temas. El Señor está con nosotros. Romanos 5, de 1 al 4. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. En la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Lo que tenemos que tener tú y yo, hermanos, es fe. Porque es la esperanza que tenemos en Jesucristo. ¿Cuánto dicen, a ver? Es la misma esperanza. Fe en que Él nos ayudará en todos momentos. Es aquí donde necesitamos la paciencia. Como lo que estamos viviendo en estos tiempos. Se dice que en aquellos años. Se les decía a las personas. O se les invitaba. O se les decía que fueran a la guerra. Y era un temor tan grande que ellos no querían ir a la guerra. Se les decía que tienes que estar en la guerra. Tienes que salir. Tienes que luchar. Y ahora se dice que solamente nos están diciendo. Quédate en tu casa. Es ahí cuando tú y yo tenemos que tener paciencia. Tener fe y perseverar en obediencia. A la vez tenemos que contener. Contener por nuestra nación. Por la nación de México. Y todas las naciones de la tierra. El texto también nos habla. Que tenemos que dejar un lado del pecado. Que nos enreda. Porque el versículo 1 dice. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Y el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza. La carrera que tenemos por delante. Porque el pecado hermano. Nos separa de Dios. Cuando dicen amén. El pecado no nos va a dejar avanzar. No nos va a dejar. Ver ese gran futuro. ¿Verdad? Ese gran destino. Que cada uno de nosotros tenemos. La iglesia tiene un destino. El pecado te ensucia. E ensucia tu integridad. Tu confianza en Dios. Por eso no te enredes en el pecado. Por causa del pecado. También la vida puede derrumbarse. Todo lo que hemos hecho. Puede venirse abajo. Isaías 30. Del 12 al 13. Por tanto. El santo de Israel dice así. Porque desechasteis esta palabra. Y confiasteis en violencia. Y en iniquidad. Y en ellos habéis apoyado. Por tanto. Será este pecado. Como grieta. Que amenaza ruina. Todo empieza. Con lo pequeño. Por cometer algún pecado. Por una grieta. Una partidura. Extendiéndose a una pared elevada. Cuya caída. Viene súbita. Irrepentidamente. O sea que la vida. Puede derrumbarse. De un momento para otro. Cuando le damos entrada. Al pecado. En el día 22. Por más que te laves con lejía. O sea. Por más que te laves con gloria. Si tú y yo damos entrada al pecado. Y uses todo el jabón que quieras. Ante mí sigue presente la mancha de tu pecado. Yo el Señor. Lo afine. Seamos obedientes. Y perseveremos hermanos. Si se puede mis hermanos. Miren el ejemplo de muchos hermanos. Miren el ejemplo de la fe. Creemos y confiamos en el mismo Dios. Arreglemos nuestra vida todos los días con nuestro Señor. La Biblia dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor. Será salvo. Segunda de Corintios 7.1. Así que amados. Puesto que tenemos tal promesa. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad. En el temor de Dios. Vivir para Jesús. Requiere. De que le demos la espalda. Al pecado. Y que empecemos a obedecer a nuestro Dios. Porque la carne buscará satisfacerse. Pero el Espíritu busca. Amé la santidad. El Espíritu busca ser santos. Primero en Pedro 1.13.16. Por tanto seguido tomo de vuestro entendimiento. Ser solos y esperarlo completo. En la gracia que se os traerá. Cuando Jesucristo se ha manifestado. Estamos esperando a Dios. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías. Estando en vuestra ignorancia. Sino como. Aquel que os llamó es santo. Ser también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Ser santos. Porque yo. Soy. Santo. Vamos a mirar en segundo lugar. Répeamente. Fijemos nuestra mirada. En Jesús. Porque también el texto nos habla. De que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Esa fe hermano va a venir a través de estar siempre. Con el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Es estar atentos a su ejemplo. Es como investigar todos sus movimientos. A leer la Biblia. Amén. Es limitar a nuestro Señor Jesucristo. Hacer lo que su palabra nos enseña. Es solamente prestarle toda la atención a Él. Y no voltear a ningún otro lado que no sea Dios. Por eso es la importancia de fijar siempre nuestra mirada en Jesús. Los textos. El texto del versículo 2 al 3 dice. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfeccionará. O sea. Él es el que aumentará nuestra fe hermano. Cuando tú y yo mantenemos el enfoque. Amén. Dios va a aumentar nuestra fe. Jesús soportó la cruz. Sin hacer caso de lo vergonzoso. De esa muerte. Porque sabía que después del sufrimiento. Tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto medirle. O sea. Meditemos en el ejemplo de Jesús. Que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se canse. Ni se desanigen. Ahí en la cruz. Nos enseñó una gran lección. Porque nuestro Señor fue obediente. Para mí también. Nuestro Señor fue como cordero llevado al matadero. Ahí derramó toda su sangre. Ahí fue obediente. Pero sabía que después vendría la alegría. Sabía que después vendría el gozo. Al estar en el trono de Dios. Para un lado. Amén. Y es algo que nos enseña en esta hora. La palabra. De que después de todo esto. Va a haber alegría. Va a haber gozo. Pero siempre y cuando estemos con nuestra mirada. En nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo es para cada creyente que confía en Dios. Después de todo esto. Vendrán nuevamente el gozo y la alegría. Siempre y cuando. Estemos con nuestra mirada. Dice el versículo 3. Que sufrió tanta contradicción. Sufrió comentarios. Sufrió comentarios que fueron contrarios. Negaciones. O posiciones. Y esto es algo que se notará. Cuando alguien decide. Rendirse. A Jesús. Cuando se decide creer en Dios. Amén. Y tú sabes. Personas cuando entregan su vida a Cristo. Empiezan a contradecir. A negar. A dar negatividades. Y rápidamente saca este constante. Dando tu fe. Cuando estábamos allá. Pastoreando. En el sur de la ciudad. Una mujer. Empezó a ir a la iglesia. Y luego. Porque ella perseveró. Se salvó toda la familia. Se convirtieron. Se bautizaron. Son cuatro que se entregaron al Señor. Pero lo sorprendente es que cuando llega a esta hermana. Y está llegando a la familia. Ellos viven en una. En frente de una iglesia. En una campilla. Una iglesia católica. Pues a ellos no le daban la atención. Estuvieron viendo ciertas cosas que. No quisieron saber. Entonces ellos buscaron a Dios. Buscaron a Cristo. Le digo. Se bautizaron. Una bendición. Rápidamente. Esto sucedió. Cuando ellos empezaban a dar estos pasos. Dice que. Los bailos visitan su casa en frente. En puro frente. El padre huertura. Y les empieza a invitar a un evento. Le dice. Nos invitamos a un evento. Dicen hermanos. Los hermanos. Que nunca los tomaban en cuenta. Nunca los tomaban en cuenta. Así es que. El padre. Le está diciendo. A ellos. Que son unos protestantes. Que son unos. Traidores. Porque ella. Y la familia. Le dijo. Le dijo. Es que los estamos congregando. En una iglesia. Cristiana. Y es ahí cuando van a venir. Todo tipo de. Contradiciones. Todo tipo de negatividad. No es que. Estás cambiando de religión. No. Es que tenemos nuestra mirada. En Jesucristo. Tenemos nuestro enfoque. Amén. En que un día. Nos vamos a encontrar. Con Cristo. Tendremos el enfoque. Amén. De que eres. El todopoderoso. Va a venir. Todo tipo de. Contradiciones. Pero siempre. Nos ayudará. A seguir. Confiando en Dios. Cré. En Dios. Amén. Cré. En el Señor. También hay. Contradiciones. En lo que estás. Mirando. Y escuchando. En internet. Hay. Contradiciones. No pierdas. Tu enfoque. En el Señor. Jesucristo. Vas a mirar. Comentarios. Por aquí. Por allá. Vale más. Que los eliminemos. Cuanto dicen a mí. Vale más. Que no le prestemos atención. Mejor. Créeme al Señor. Hebreos 6. 11. 12. Pero decíamos. Que cada uno de vosotros. Muestre la misma solicitud. Hasta el fin. Para abrir la certeza. De la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos. Sino invitadores de aquellos. Que por la fe. Y la paciencia. Heredan. La promesa. Por eso. Nos conviene seguir. Con la fe en alto. Mis hermanos. Nos conviene seguir. Con la fe en alto. Nuestra mirada de Jesús. Amén. El cordero. Inmoral. Que fue inmoral. Que poderoso. Nuestro Dios. Que cargó. Con todo el pecado. Con toda la enfermedad. Por ti. Y por mí. Vamos a mirar. En tercer y último lugar. Una iglesia. Que se guarda. En la santidad. Porque si la santidad. No podemos ver a Dios. Si la santidad. No podemos ver. Unca. Una bendición. Esa nos la vida. Si la santidad. No podemos ver. Hermanos. Tantas cosas. Tantas cosas. Que Dios tiene preparado. Para mucha gente. Allá afuera. Así es que. Necesitan. Separarse del mundo. La Biblia dice. Que no podemos ser amigos. Del mundo. Y también estar. Al otro lado. Con Dios. Tenemos que tomar. Una decisión seria. Y guardar. Nuestro corazón. En santidad. En obediencia. En perseverancia. Una iglesia. Que se guarda. La santidad. Se cuenta. De un pastor. Como hay muchos. No es de la casa. De un parero. Que estaba cansado. De la costumbre. De una de sus miembros. Porque al final. De cada culto. Pasaba a felicitarlo. Por su sermón. Diciéndole. Excelente mensaje. Justamente. Era lo que. Lo que necesitaban. Los bandidos. Al otro domingo. Le decía. Buen mensaje. Espero que los seres. Ya entiendan. Y este pastor. Se esforzaba. Cada día más. Por ver. Si esta mujer. Se daba cuenta. De que los mensajes. Eran especialmente. Para ella. Y siempre. Pasaba lo mismo. Porque siempre. Los aplicaban. Para otras personas. Hasta que un día. Después de mucho. Pensar. En cómo hacerlo. El pastor. Sipo a esta mujer. En el templo. Y al llegar. Le dijo. Que lo esperara. Mientras terminaba. De predicar. Su mensaje. Para el próximo domingo. Ella aceptó. Y el pastor. Predicó. Con todas sus fuerzas. Su sermón. Dedicado. Inclusivamente. Para ella. Había investigado. Toda la vida. De ella. Sus pecados favoritos. Lo que necesitaba. Escuchar. En ese momento. Absolutamente todo. Al estar predicando. El pastor. Veía que esta mujer. Ponía mucha atención. Al parecer. Se quedó concentrada. Amé. A sus palabras. Y cada palabra. Que decida. Movía la cabeza. En señal de aprobación. A pesar de que. No lo más. De una hora. La traificación. Al terminar. Vio que la mujer. Tenía tristeza. Y preocupación. En su plano. Y pensó. El pastor. Realmente. Dios. Tocó su corazón. Realmente. Hubo un efecto. Puebloso. Aleluya. Al ver. Que ella. No iba a felicitarla. Esta vez. Él preguntó. Que le pareció. El mensaje. Entonces. Ella responde. Excelente. Pero lástima. Que no invito a usted. A los Hernández. Y a los dores. A ellos. Dice. Les hacía falta. Escuchar. Esta palabra. Finalmente. El plan. Que se hizo. Se hizo todo esto. Es porque. Esta mujer. Necesitaba. Escuchar. Un mensaje. Como este. Necesitaba. Escuchar. Una palabra. Amén. Como esta. Que le dijera. Que tenía que apartarse. Del pecado. Del mundo. De las malas amistades. De las malas actitudes. De tantas cosas. Que tenía. En su vida. Y siempre. Aplicaba. Las predicaciones. Para otras personas. Amén. Y a veces. Parece suceder. Lo mismo. Cuando queremos. Cuando no queremos. Escuchar. O no nos gusta. Escuchar. Para una predicación. Escuchar. Algunos sermones. Amén. Que nos están retando. A ser santos. Amén. Y esto vale la pena. Hermanos. Escuchar. Palabra como esta. Que Dios. Nos salude. Todos tenemos que aportar. Nuestro granito de arena. Como miembros. De esta iglesia. Dios. Se va a glorificar. Entre su pueblo. Un pueblo que es santo. Hermanos. Seamos una iglesia. Que se guarda. En santidad. Hebreo 12. 12. Vamos a finalizar. Así. Como renueven las fuerzas. De sus manos cansadas. Y de sus rodillas debilitadas. Busquen el camino derecho. Para que salga el pie. Que se acojo. Y no se fuerza más. O sea. Que en otras palabras. Tenemos que examinar. Los errores. Los. Nuestras fallas. Porque todos fallamos. ¿Cuánto dicen la mente? Entonces tenemos que estar checados. Mateo 5. 29. 30. Por tanto. Si tu ojo derecho. Te es ocasión de caer. Sácalo. Y échalo de ti. O el mejor de es. Que se pierda uno de tus miembros. Y que no. Y que todo tu cuerpo. Se ha echado. Al infierno. Y si tu mano derecha. Te es ocasión de caer. Córtala. Y échala de ti. Pues mejor de es. Que se pierda uno de tus miembros. Y no. Que todo tu cuerpo. Se ha echado. Al infierno. Y si algo no es correcto. Delante de los ojos de Dios. Entonces. Hay que trabajar rápidamente. Hay que buscar la solución. Las fallas. Los errores. En que he fallado. Porque tenemos nuevamente. Una carrera por delante. Tenemos que renovar fuerzas. Mis hermanos. Ponernos en acción. Y se mover. Las manos. Tenemos que. Movernos. Amén. Accionar. Mover las rodillas. Que están paralizadas. Amén. Tenemos que hacer esfuerzos. Veamos. Que dice. Versículo 14. Procuren estar en paz. Con todos. Y llevar una vida santa. Pues sin la santidad. Nadie podrá ver. Al Señor. Guardemos. Nuestro corazón. Amén. Para nuestro Dios. Una vida santa. Hermanos. Si se puede. Hermanos. Si se puede. Una vida santa. Dios da el poder. Para vivir en la santidad. Mis hermanos. Hay gente allá afuera. Que se puede curar. A nosotros. Pero yo quiero decirte. Que Dios tiene el poder. Para dar una vida. Diferente. Y que tú puedas vivir en la santidad. Y que tú puedas ser. Amén. Cata apuntado. De tantas bendiciones. Termino con esto. A los que están encerrados en las cárceles. También se les dice que están guardados. O sea. Porque están encerrados en la prisión. Algo similar. Es lo que escuchábamos en la mañana. Porque en las casas. Muchos hoy en día. Por esta situación. Están guardados. O están encerrados. Pero es ahí. Donde debemos ser sabios. Porque en el encierro. Cuando uno está guardado. Como lo que está sucediendo en las casas. Se puede cometer pecado también. El internet. Malas actitudes. Tantas cosas. Rebelliones. Pensamientos malos. ¿Cuántos me entienden? Amén. Fue el caso de David. Cuando se quedó en su casa. Y en lugar de ir a la guerra. Se estaba paseando sobre el terrado. Él se quedó en su casa. Entonces hay peligros. Amén. Cuando uno está encerrado en casa. Es ahí cuando tenemos que guardarnos en la santidad. Amén. Podemos decirles que ya no hay que hacer tantas cosas que hay que hacer. Amén. Aleluya. Sacarle provecho a eso. Y luego David. Dice David. Hermanos. Que cometió pecado. Pecó, mandó llamada a Bezabé. Y durmió con él. Amén. Y yo quiero decirles que las enfermedades. También vienen a causa del pecado. Tantas enfermedades. Por causa del Ejuris. Tantas enfermedades. Amén. Cuando uno no se rinde a los voluntarios. Cuando no busca la santidad. Cuando dice. Todo es que yo prefiero vivir mi vida. A mi manera. Las enfermedades. Vienen. Por el pecado también. Entonces guardémonos. Haciendo lo correcto. Y viviendo en la santidad. Termino con Proverbios. Capítulo 4. Versículo 20 al 26. Hijo mío. Está atento. A mis palabras. Inclina tu oído y razones. No se aparten tus ojos. Guarda la semea de tu corazón. Porque son vida. A los que la saben. Y medicina todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él. Van a la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos. Miren lo recto. Y diríjanse tus párpados. Hacia lo que tienes. Delante. Examina la senda. De tus pies. Y todos tus caminos. Sean rectos. Amén. Una iglesia que se guarda en la santidad. Vamos a dar un aplauso. Señor en el Señor. Dios. Señor en el Señor. Señor en el Señor. Señor en el Señor. Ahora sí. Señor en el Señor. Señor en el Señor. Señor en el Señor. Ayuda. Señor en el Señor. Señor en el Señor. Amén. Vamos a inclinar el rostro. Por favor. Usted que nos está mirando. Aquí en su rostro. Amén. He escuchado. Este sermón. Esta palabra de Dios. Amén. He tocado tres puntos. Amén. Aleluya. Que hablan acerca de la fe. Seguir leyendo en Dios. Seguir confiando. Tenemos la esperanza. Amén. En Dios. Nuestra mirada. Fija. Puesta en el Señor. Jesucristo. Amén. Seamos obedientes. Perseveremos. Hermanos. En la fe que tenemos en Cristo. Hay ejemplos que podemos seguir. Ejemplos que podemos estar mirando. Y decir. Los hermanos están avanzando. La iglesia cristiana está avanzando. Amén.